Oye, ojo que mar, tú sabes que te amo, todo lo he dado, todo te he dado No respetaste, tú sabes mi vida, tú sabes cuando a ti te amo Tienes que saber lo que hago, controlas mis pasos, si veo o no veo, o charlo con alguien Te juro mi vida, como me duele, lo mal que me tratas Yo no sé, cuánto soportaré, que me trates así No entiendes, que tú eres mi amor, y yo te amo a ti No, mi amor, no dudes de mí, te amo yo a ti, y no hay nadie más No, mi amor, no dudes de mí, yo soy para ti, y es tuyo mi amor Y para vos, basura Quieres saber lo que hago, controlas mis pasos, si veo o no veo O charlo con alguien, te juro mi vida, como me duele, lo mal que me tratas Yo no sé, cuánto soportaré, que me trates así No entiendes, que tú eres mi amor, y yo te amo a ti No, mi amor, no dudes de mí, te amo yo a ti, y no hay nadie más No, mi amor, no dudes de mí, yo soy para ti, y es tuyo mi amor No, mi amor, no dudes de mí, yo soy para ti, y es tuyo mi amor No, mi amor, no dudes de mí, yo soy para ti, y es tuyo mi amor No, mi amor, no dudes de mí, yo soy para ti, y es tuyo mi amor Pero ninguna como ella Es que hay mujeres, hay muchas, pero ninguna como ella Una mujer y su corazón, con la capacidad de dar tanto amor Una mujer y su corazón, dispuesta a toda cuidar esa unión Una mujer, con tanta compresión, para aceptarme tal y como soy Con mis defectos, con mis virtudes, mi amor es solamente tuyo, no lo dudes Mi amor es para ti, y tú eres para mí, lo supe porque al altísimo te pedí Te quiero ser feliz, ya basta de sufrir, es hora de empezar a amar y verte sonreír Es que en mujeres hay muchas, pero ninguna como ella Es que en mujeres hay muchas, pero ninguna como ella Una mujer y su corazón, con la capacidad de dar tanto amor Mujer virtuosa de tanto valor, quiero que mis hijos sean tuyos, mi amor Si son testigo, es tanto resplandor, yo soy testigo del milagro de la creación Te quiero ser feliz, ya basta de sufrir, es hora de empezar a amar y verte sonreír Perdona mis errores, yo cambiaré, no llore, cada tormenta nos da un poco mejores Yo nunca imaginé enamorarme así, vivamos juntos esta vida, dime que sí Es que en mujeres hay muchas, pero ninguna como ella Es que en mujeres hay muchas, pero ninguna como ella Evolucionando, cumbia Es que en mujeres hay muchas, pero ninguna como ella Es que en mujeres hay muchas, pero ninguna como ella Es que en mujeres hay muchas, pero ninguna como ella Y para el loco carucha Es que en mujeres hay muchas, pero ninguna como ella Y para la creación Es que en mujeres hay muchas, pero ninguna como ella Es que en mujeres hay muchas, pero ninguna como ella Están viniendo y yo los siento, vas a ponerme las gifas Estás rondando por el pueblo, voy a salirte a buscar Estoy saliendo a tu encuentro, la risa empieza a gritar Ya es tu vida, empieza a respirar, mi amor, mi vida por llegar Ya es tu cuerpo, no lo dejé, mi amor, ya está en la puerta de mi hogar Hay que ver la voz, la alegría de mi alma Hay que ver la voz, con la risa encirada Hay que ver la voz, despacito y casi fresco Hay que ver la voz, de músico ligero Estoy buscando y no te encuentro, estoy cansado de esperar Están viniendo y yo los siento, vas a ponerme las gifas Están rondando por el pueblo, voy a salirte a buscar Están viniendo a tu encuentro, la risa empieza a pintar Ya es tu vida, es la respiranza Hay que ver la voz, de músico ligero 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 Música Ahí viene el amor, ahí viene la alegría Ahí viene el amor, ahí viene el amor 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 Ahí viene el amor Te he dicho muchas veces que confíes en mí Y ni me has mirado, pues has confiado en ti Y hoy estás tan sola, tan triste, esperándome Ya no me esperes nena, yo ya no estoy aquí Mi vida ha cambiado y ahora soy feliz Y tú estás tan sola, tan triste, esperándome Ya deja de pensar en lo que pudo ser No, no te dañes más, y así tú podrás ver Y no estarás tan sola, tan triste, esperándome 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 Ojo de Mario Fumo ganja por la mañana, fumo ganja toda la semana, en mi barrio nunca falta la marihuana Antes de ser en uno mismo, para no volver a caer es lo mismo Cocaina es su ruina, no permite que se lleve tu vida Día tras día te contamina, combatir la cosa de sin semilla Día tras día te facilita, el poder vivir la vida Fumo ganja por la mañana, fumo ganja toda la semana, en mi barrio nunca falta la marihuana Fumo ganja por la mañana, fumo ganja toda la semana, en mi barrio nunca falta la marihuana Fumo ganja por la mañana, fumo ganja toda la semana, en mi barrio nunca falta la marihuana No me importa lo que me digan, fumo hierba todos los días, en mi barrio con los pibes fumamos sin semilla Día tras día te contamina, día tras día te contamina, día tras día te facilita, el poder vivir la vida Fumo ganja por la mañana, fumo ganja toda la semana, en mi barrio nunca falta la marihuana Para los pibes de la esquina, fumo ganja todos los días